Tú me dices que regreses Sé que estás arrepentida del dolor que me causaste Sé que estás arrepentida del dolor que me causaste Sé que estás arrepentida del dolor que me causaste Sé que estás arrepentida del dolor que me causaste Sé que estás arrepentida del dolor que me causaste ¡Para un lado mi Dios lo quita!